La asambleísta Lidice Larrea. Señor Presidente, compañeras, compañeros asambleístas. Primeramente, felicitar el trabajo de la Comisión, ya que nos ha podido entregar un proyecto totalmente organizado, un proyecto donde tenemos ya una base jurídica para crear un verdadero debate, no sólo aquí en la Asamblea Nacional, sino en cada uno de los territorios a los que pertenecemos. Hace un momento decía, cada vez que nos topamos en alguna reunión, no sólo de índole política, sino de índole social, sin mirar distintos de organizaciones, el tema de conversaciones es el tema del Código Integral Penal. Y para nosotros, quienes somos miembros de la Asamblea Nacional, es un tema trascendental, porque vamos a ser parte de este cambio jurídico que estamos proponiendo desde aquí. Y yo he escuchado con mucho detenimiento las intervenciones de ustedes, señoras y señores asambleístas, y escuchaba a Fernando Bustamante en la mañana decir algo, decir que tenemos que legislar, pero poniéndonos nosotros en el papel de lo que vamos a ser víctimas o a beneficiarnos de cada uno de los artículos que estamos proponiendo no sólo en el Código Integral Penal, sino en cada una de las leyes que nosotros elaboramos dentro de la Asamblea Nacional. Se ha dicho muchísimas cosas aquí acerca de ciertos artículos que han desencadenado un debate, pero quiero aportar un criterio que yo creo que cada uno de los que están aquí lo hemos hecho en el transcurso de estos días de debate. Y es decir, cuál es nuestra forma de pensar, y no de pensar perteneciendo a uno u otro movimiento político, sino como seres humanos y como legisladores representantes de muchísimas personas que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Soy católica, como acabo de escuchar ahorita a Mechita hablar, decir, soy católica, soy practicante y soy creyente de que hay que defender la vida a toda cosa. Pero también soy partidaria de que la mujer tiene que tener opciones y que la mujer no debe ser vista sólo como un ente reproductor, sino como un ser humano que tiene que tener la capacidad de decidir sobre lo que le está pasando en su vida y en su cuerpo. El tema del aborto es un tema que ha desencadenado un sinnúmero de criterios, de controversias y de debate, no sólo aquí, sino a nivel nacional. Yo creo, y lo voy a decir en el ámbito de hablar como mujer, sí, porque tenemos que legislar viendo lo que cada uno somos. Y decir que el tema de ser o no ser madre es un tema tan especial para cada una de las mujeres, aceptar, traer un hijo al mundo, es un tema que uno tiene que tenerlo por decisión propia. La maternidad obviamente debería ser por amor siempre, pero si se da en otros casos, como en el tema de una violación, que es por el único caso en el que yo dijera que estoy de acuerdo con el tema del aborto cuando ha sido una violación, pero algo totalmente, un tema que a la víctima lo convierte de verdad que en una persona que está totalmente resentida con la sociedad, yo creo que el aborto debe ser una opción que la mujer debe tener. También hay muchos criterios que dicen que no puedes castigar un delito con otro delito, castigar la violación matando a un ser humano, pero yo creo que la madre, la persona que lleva en su vientre a ese niño debe tener esa opción. Obviamente con los requisitos legales y los procedimientos y los protocolos que deben adquirir las instituciones que deben estar a cargo de esto. A través de una denuncia, una mujer puede acceder a un aborto, pero a través de una denuncia, de una denuncia que la tiene que hacer, no podemos obligarla a hacer, pero que tiene que hacerla si quiere practicarse un aborto. Y que este aborto también sea hecho en un término especificado en la ley. Obviamente que la mujer sabe que está embarazada a las cuatro o cinco semanas de embarazo y a veces un poco antes los médicos pueden decir y determinar esto. Y allí tomar la decisión de tener o no tener a un hijo que es producto de una violación. La mayoría de personas que están dentro de la delincuencia son producto de estas violaciones. Son niños que han crecido sin un hogar formado. Un hijo al que no le puedes decir quién fue tu padre, de dónde vienes, cómo fuiste procreado, y que siguen en una cadena consecutiva de venir a hacer lo que ellos, lo que la madre les transmitió. Porque al momento de que una mujer es violada, al momento transmite ese resentimiento que tiene con la sociedad a su hijo. Hay muchísimos mecanismos con los que deberíamos, que se deberían garantizar. El Estado debe garantizar también que esa persona sea reincentrada, que sea a la sociedad, obviamente, en un ámbito muy claro, muy transparente, y que ellos puedan sentirse útiles y puedan sentir que pueden iniciar una nueva vida. Pero aquí está, el código se contradice en algunos temas. Y desde mi punto de vista, con el tema del aborto, yo creo también que el violador debería tener muchísimos más años de pena, de privada de su libertad, para que él, esa persona, se sienta muchísimo más culpable y no siga cometiendo estos delitos. Deberíamos tratar de evadir totalmente el tema del aborto. Tratar que no suceda, pero en caso de que se viniera a dar esto a una mujer, la mujer tiene que tener esa opción. Yo creo que esto es un tema que aquí, tanto hombres como mujeres pueden dar su opinión, y no se trata de ser abortistas, de ser totalmente curuchupas, como se dice, pero yo pienso que estamos en una sociedad libre donde nosotros podemos expresar nuestros criterios. Y de ahí un sinnúmero de artículos que yo sí creo que deben ser revisados en el tema de su redacción, porque estamos, obviamente, escuchábamos hace un momento las personas que talan árboles, qué va a pasar con la producción de personas que se dedican a este negocio, o sea, van a ser penalizados por cometer esto. Entonces, yo pienso que debe ser muy bien explicado dentro del proyecto. Otro de los temas a tratar, que enviaré mis observaciones por escrito a la comisión, es el tema de la responsabilidad profesional que tienen que tener, que va a ser penalizada. Yo escuchaba al asambleísta Leonardo Viteri como médico decir por qué los médicos se los está discriminando cuando tienen una mala práctica médica, y no, por ejemplo, a un ingeniero o a un arquitecto que ha hecho mal los cálculos y que de pronto se cae el puente por donde pasan miles de personas. Donde se les retira su licencia de profesional, pero tienen una pena privativa, me parece que es de seis meses, si no me equivoco, y los médicos creo que lo tienen de dos años. Entonces, no podemos, yo creo que no hay que tratar por separado el tema de los médicos. Los médicos son personas que están para salvar vidas y que están muchos más expuestos, yo creo, a estar en constante acercamiento con el ser humano, a que de pronto en una emergencia llega algo y que ellos ya no pueden hacer más, y por eso va a ser criminalizado ese médico. Entonces, son temas que se deben pulir dentro de la comisión, del presidente de la comisión acogerá, yo creo, que cada uno de los criterios aquí. Y nosotros, y estar en nuestros territorios en un constante debate, yo pienso que este es un momento, vuelvo y repito, como lo dije al inicio de mi intervención, trascendental para nosotros, que somos parte de esta Asamblea Nacional y que pudiéramos marcar historia, legislando por el bien de todos los ciudadanos, como siempre lo hemos estado haciendo, sin mirar de dónde venimos, pero sí viendo hacia dónde vamos a ir y qué vamos a lograr con la aprobación de estas leyes. El Código Integral Penal es, yo pienso que una puerta muy grande que se está abriendo hacia la ciudadanía y que desde allí quienes se van a ver obviamente favorecidos, afectados con esto, que también somos nosotros, porque somos parte de esta sociedad, vamos a saberlo aprovechar. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Gracias.